El día de hoy nos encontramos en el gran estilo escolar 2023 de Ventanilla. Acompáñanos a conocer un poco más sobre este evento. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son las emociones luego de estar aquí en este gran desfile presencial luego de tres años de pandemia? Me siento feliz porque puedo volver a estar acá con mi colegio, mis compañeros y poder presenciar este gran concurso. Muy feliz, contenta porque estamos desfilando en un lugar tan importante representando a Pachacute en mi colegio y con todos mis compañeros. Bueno, feliz, contenta porque pues íbamos otra vez a retomar los desfiles. Muy emocionada porque quiero volver a ver ganar a mi colegio. Bueno, nos encontramos nerviosas porque hace tres años estamos recién saliendo a marchar. ¿Cuánto tiempo llevan preparándose para este evento cívico? Ya llevamos algunos meses, dos meses. Dos meses de preparación. Claro. ¿Cuánto tiempo has llevado preparándote para este evento? Con este mes voy seis meses ya preparándome en la academia. Ya más de tres meses y medio, más o menos, practicando bajo el sol, bajo el frío, saliendo, perdiendo clases y demás cosas. Estamos por un gran esfuerzo y esperamos mucho, la verdad. Aquí nos encontramos con Spiderman. Cuéntanos, ¿cómo te sientes el día de hoy en este desfile escolar? Después de tres años veo que hacen desfile otra vez y de verdad eso a uno como peruano le incentiva y se pone feliz a ver otra vez desfilando los colegios por estas fiestas patrias. Aquí nos encontramos con la institución ganadora. ¡A Harry Sullivan! ¿Cómo se sienten ustedes como institución de haber ganado el primer puesto? Nos sentimos muy alegres, muy contentos porque hemos ganado en este 2023 y esperamos así todos los años. ¿Qué mensaje le darían a las otras instituciones? Que se unan a Harry Sullivan porque este colegio es de puros ganadores, así de simple. Nos encontramos con la institución Víctor Andrés Belaunde de Ventanilla que ha ganado el primer puesto en el desfile cívico escolar. Yo la verdad me siento como dije otra vez, como dije la otra vez, muy orgullosa de ser Velaundina y el colegio en donde me reciba me voy a sentir muy agradecida. Le doy gracias a Dios por haber recibido este premio y voy a seguir dándole las gracias por todo lo que más venga. Me siento muy, muy, muy feliz, eso es cierto. Nos encontramos aquí con la institución Pachacuta 51-30 que ganó el segundo puesto. Cuéntanos, ¿cómo se siente tu institución? ¿Cómo te sientes tú emocionada? Nos sentimos muy felices y agradezco a todos los profesores que nos han podido enseñar. Sabemos que el esfuerzo que hemos puesto es demasiado y lo único que puedo decir es demasiado feliz y orgullosa por todos los que han participado. Te emocionamos gracias. ¿Tu institución? Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen del Rosario. ¿Cómo te sientes luego de haber ganado el segundo puesto? Emocionadas. Ese era nuestro objetivo, ganar al menos un gallardete. Siempre queríamos el primer lugar, otra vez ir al Callao. Pero nos sentimos felices porque logramos nuestro objetivo. ¿Cuál es su medio digital favorito, chicas? Cuéntenme. ¡Viva la Mía TV! ¡Viva la Mía TV! ¡Viva la Mía TV!